Shogatsu. El año nuevo es un acontecimiento crucial, como atestigo a la duración de las fiestas, que empiezan cuando aún faltan unos días con una limpieza a fondo de la casa, su decoración y la preparación de platos típicos, y no terminan hasta mediados de enero. El momento cumbre es el 31 de diciembre a medianoche, cuando todo el mundo va al templo para oír las 108 campanadas, que borrarán los malos pensamientos que hayan podido alojarse en el espíritu de las personas, para empezar el año como si empezara una nueva vida. Esa noche no se duerme. La tradición anima a visitar santuarios hasta el amanecer, entrando en calor entre visita y visita con un buen plato de Toshikoshi Soba, fideos de año nuevo, largos y suaves como el futuro al que se aspira. Ganjitsu. El primer día es el más importante del año, porque es cuando se celebra el principio de diversas actividades y se desean éxitos para los meses venideros. Se hace el primer baño, Hatsuyu. Se contempla la primera alba, Hatsushi. Se intercambia la primera sonrisa, Waraizome. Se hace la primera caligrafía, Kakizome. Y sobre todo, se descifra el primer sueño, Hatsuyume. Soñar con el monte Fuji es el sueño más propicio de todos, seguido del halcón y la berenjena. En cambio, si se sueña con un caballo, un pez o un diente caído, más vale confiar en la protección divina. Oseichi. Los elaborados platos del año nuevo, Oseichi Riori, se preparan a lo largo de los días anteriores y se disponen cuidadosamente en yubaco, cajas de laca que se superponen en varios niveles y se cierran con una tapa, delicadamente decorada. Cada uno de los ingredientes, codificado por la tradición, corresponde a un símbolo de buena suerte. Siempre hay judías, kamaboko, pasta de pescado blanca o roja, determinados pescados y sobre todo mochi, pasta de arroz glutinoso con la que se prepara una sopa especial llamada Ozoni. Kadomatsu. La decoración más típica es el kadomatsu, un ikebana de buena suerte, compuesto de ramas de pino, longevidad, ciruelo, valor y éxito y bambú, fuerza y resistencia, que se coloca a ambos lados de la puerta de entrada. Nengayo. Intercambiar tarjetas de felicitación es fundamental. En esta época del año, las tiendas ofrecen multitud de imágenes de la suerte, ya sea el monte Fuji, la grulla o el signo zodiacal del nuevo año según el horóscopo chino.